Las tengo acá, pero antes, mira, está planificando tener familia, tener baby, porque si está planificando tener baby, desde ahora te voy a decir como consejo que te mudes para Massachusetts, porque salió en la lista que es el mejor estado para tú tener un bebé. Está en los 10 menos costosos, ofrece una atención de primer nivel, tanto para recién nacidos como para las madres, y te lo comento, porque clasifican a la Florida entre los peores estados para tener familia, para tener bebé. Dicen que la crianza de un recién nacido, el costo, la atención médica, la facilidad para los bebés y la facilidad para las familias es pésima. Florida ocupa el puesto 41 entre 51, altos costos, baja calidad en atención médica, factores como el costo del parto, las tasas de mortalidad, proveedores médicos. O sea, Florida está en la posición número 21, también en lo que tiene que ver política de licencia parental, lo que refleja que no es uno de los estados más eficientes en proporcionar licencias adecuadas a los padres. Así que si estás pensando en tener familia, muda de Panamá, Massachusetts, porque la Florida esa no es. Kamala Harris, está ganando para este 28 de agosto la portada de la revista Time. Así lo estuvo anunciando la revista Times en una foto, la portada está en blanco y negro y tiene el caption, es su momento, llegó su momento. Así mismo dijo Adele que estaban en un concierto y un fanático le dijo, ¿por qué no te casas conmigo? Y ella dijo, ¿por qué no puedo? Y mostró su anillo y aquello se quería caer porque entonces dio a entender que próximamente se va a casar. Eso fue un concierto en la ciudad de Múnich, Alemania, así que ojalá le vaya esta vez bien a Adele, se lo merecen. Ojalá. Estamos jugando por esas entradas al Huasco, 305-570-0106. Es la adivinante. Sí, mira, ¿qué fue lo que pasó con Marcus Jordan, el hijo de Michael Jordan? Porque aparentemente se vio en las redes inhalando algo extraño con su nueva novia y esto está viral por todas partes. Exactamente, el video se fue viral, las fotos se fueron viral, donde él está en Francia pasando tiempo con sus amistades como en una piscina y está en una mesa. Y de repente se ve que él agarra algo como en una cucharita chiquita, blanco, y se lo mete a la nariz. Uy. Entonces ya dicen, ¿qué está pasando aquí? Con el hijo. Con el hijo de Michael Jordan. Dice que él está, you know, se separó de su expareja, entonces dice que tal vez eso lo está afectando a él, pero él anda con una nueva chica. Excusa, excusa, excusa. Tú haces las cosas malas porque te dan la gana, porque uno es consciente. Tú sabes todas las cosas malas que uno ha pasado en la vida, si fuera por eso, mi amor, imagínate. 305-570-0106. Mira, esto es sumamente importante. Ustedes recuerdan los astronautas de la NASA que están varados en el espacio. O sea, estos astronautas viajaron, escucha esto, por ocho días de la Estación Espacial Internacional. Llevan más de dos meses que no han podido regresar a casa. O sea, tienen problemas en los propulsores de la nave para poder emprender el vuelo. Y ahora están diciendo que posiblemente pueda traerlos Elon Musk y SpaceX. Exactamente, que es la compañía de Elon Musk. Pero dice que esto no sería hasta febrero 2025. Imagínate. Tú sabes el desespero de estas personas. Imagínate, ellos viajaron por ocho días. Llevan ya más de dos meses. Sin ningún tipo de conexión con su familia. Sin saber qué rayo está pasando. O sea, y estar varado en el espacio. Y ahora te dicen, no, tú vas a regresar hasta febrero del 2025. Tacaño, de verdad que uno se pone a pensar en eso y a mí me da esta ansiedad. ¿Sabes lo que es eso? No, para estar ahí tienes que estar bien mentalmente, ¿sabes? Porque andas por los tubitos de eso pasando primero. No, pero tú puedes, por más entrenamiento que te den y que esa sea la profesión que llevas, tu pasión. No, ya te dicen que llevas dos meses parado y que posiblemente el próximo año regresa. Ya te va a dar, o sea, es bien difícil tú mantener inteligencia emocional, ¿sabes? Es bien difícil. Vamos jugando por las entradas al huasco. Bacilón, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, tengo mi cabeza. Así está, Bacilón. El nuevo Sol 106.7, libre en variedad. 50 dólares, tu amor, me hace bien. Marcantoni, cuando la escuches vas marcando. Y fue Rafi Pina, el productor Rafi Pina, luego de que vio la foto de Cardi B con su estado bastante avanzado de embarazo, le dijo a Nati, así te quiero ver yo para el segundo. Exactamente. En la red social de Instagram, así mismo hizo, tag Nati Natasha, te quiero ver así ya mismo. Get ready. Ellos pueden, ellos están en una muy buena posición económica. Así es fácil tener muchachos. Así es cualquiera. Eladio Carrión hace historia. Mira, uno de mis cantantes favoritos es Eladio Carrión. Amo Eladio Carrión. Amo las barras de Eladio Carrión. Las líricas. Los temas de Eladio. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, es que él se fue a una tienda, Sneaker Shopping. Y dice que hizo una compra, la compra más grande en esta tienda. Y eran los sneakers para también, obviamente, comprárselo a su familia. Pero también, comprárselo al equipo de Puerto Rico de las Olimpiadas. Dice que gastó casi 48 mil dólares en sneakers. Para él eso no es nada. Además, los ponen en los taxis. Eso mismo. Son las 7 con 36. Familia, te quiero con energía. Te quiero feliz. Que fue la ganadora de esos 50 dólares con la canción que te paga. Saben qué, tengo 50 dólares más a las 8 con 5. Te voy a dar otra canción. Porque me gusta que vayas disfrutando la mezcla. Sin comerciales y que puedas ganar plata también. Mira, ¿qué tiene que ver Google con Selena Gómez? Bueno, es que Google y Selena Gómez ahora se unen para ayudar a financiar la salud mental en los adolescentes. Específicamente en la escuela. Dice que ella está donando a través de esta organización para que los maestros tengan las que necesitan para ayudar a los estudiantes en esto de la salud mental. Porque ella dice, los estudiantes pasan más tiempo con los maestros que con los padres. Y me encanta más cuando salen, obviamente, estadísticas que casi un tercio de los adolescentes recibe tratamiento de salud mental según una encuesta. O sea, imagínate que revelaron que... Ya saben que ya lanzaron el primer trailer de Blancanieves. ¿Lo viste? Ah, sí. Lo vi, lo vi. ¿Le gustó? Yo no sé qué le está dando, honestamente, a esta película de cambiar como la historia por completo de lo que se trata. Todo el mundo sabe la historia de Snow White. Bueno, ahora no. Ahora no son enanos, ahora, o sea. No, están usando los siete... Blancanieves. Ya no son siete enanos, ahora son tres enanos. No, ahora él es que ella, you know, no es que se enamore y todo eso. Ahora es que ella está peleando para llegar donde ella quiere, tú sabes. A Blancanieves le empoderaron. Exactamente. Eso mismo. Ok, ok, ok. Entonces también están criticando porque dicen que no le gustó a la que eligieron como a Blancanieves, que no va con lo que se ve. No es Blanca. No, mentira. Es Blanquita. No, porque Blancanieves es Snow White. Pero Ariel es de pelo rojo y la cambiaron. Exacto. Exacto, pero es que esa es la tendencia. Claro. La actriz se llama Rachel Slykler. Lo que querían era que fuera... Exacto. Querían... Peter, Peter, Peter. Oye, ¿pero qué? ¿Que tú quieres ir? Eso lo están haciendo en todas las películas. ¿Es verdad? Exacto. Bueno, ya lo voy a reír. Pero tres. Mira, lo primero que tú haces cuando ves una cucaracha, ¿qué? La plasta, la vas corriendo. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no, yo me voy corriendo. Yo le tengo un asco a las cucarachas que ustedes no se pueden imaginar, pero ahora estaban diciendo en un estudio, escuchen como cambian los tiempos, que si tú ves una cucaracha, no mates la cucaracha. No. Ni con nada que tengas en la mano, ni con un zapato, porque cuando tú aplastas una cucaracha, estás contaminando el ambiente, puede provocar asma, alergias. Al momento de aplastar, si estás respirando, que incluso son portadoras de enfermedades intestinales, como la disentería, la fiebre, tifoidea. No, no, espérate. Salmonella, estafilococo, al ser aplastada. O sea, que no la aplastes, que eso te enferma. Déjala quieta para que no te enferme. Exactamente, eso es lo que están diciendo. Mira. Drive West Palm Beach. Ok, Blancanieves no ha cambiado nada, caballero. Ustedes que son fanáticos, la película ya sale para marzo del próximo año. Vimos el tráiler. Está súper chévere. Está súper chévere y el papel que hace Gael Gadot de Mala me parece espectacular. Incluso ya dijo que le gustaba ese papel, porque muchos querían que ella fuera la intérprete de Blancanieves. Exactamente, y dice que le encantó hacer el papel de Mala, porque la bruja, porque era algo diferente a lo que ella estaba comparado. Pero dicen que también estaban criticando el look que le dieron a Blancanieves con el cortito de pelo. Está linda, está linda. Está linda. Pero Blancanieves, si tú la miras en la película de Muñanguito, tiene pelito así cuadradito, así de verdad. Exacto, exacto, exacto. Y la vistieron igualita y todo. Mira, están cambiando todas estas películas. Las están cambiando. Pero la de la que hablamos, que ahora es la era madrina. La era madrina era un travesti, un gay o algo así. ¿En qué? En la de Cinderella. En la de Cinderella con Camila Cabello. Que a mí me encantó. Y lo que tú dijiste, que ella no quería ser la mujer del príncipe, ella quería trabajar. Y en esta ella no sueña con el amor verdadero, lo que ella sueña es convertirse en un ira. Que va a ser presidente. Sí, 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 es algo. ¿Me entiendes? En años. Del bosque. Exacto. Pero mira, es que todas estas películas eran un cuento de hadas que una mujer para ser feliz tenía que casarse con un príncipe. Esa no es la realidad. Perdónenme, eso de los tiempos de princesa, eso no es la realidad. La realidad es que para tú sentirte feliz tienes que amarte tú misma, punto. Y al final de la película siempre te estaban metiendo ahí en el tuétano. Su misa. El príncipe. Y por eso los quince, y por eso las bodas, y por eso tú sabes y le gozas. Claro, porque sueñan con esa cosa de chiquitita y yo quiero casarme con un príncipe. El príncipe azul. Ay, mira. Qué mal te va a ir en la vida, niña. O sea, todos los sapos que uno tiene que besar y compartir. Y al final los prín... No, es al revés. Como funciona en la vida real. Te encuentras con el príncipe y después se convierte en sapo. ¡Exacto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!